Esta muchachita es la heredera legítima de todo lo que yo tengo. Su verdadero padre murió en un asesinado por una persona que luego perdoaron su sepciona. ¿No me conoce o qué? Ustedes necesitan ayuda. Porque yo no pienso aceptar su ayuda ni ahora ni nunca. Va a ser mi mujer, Sol Buendía. Mi mujer. Ella se me monta en una buceta y hoy mismo se va para casa de su tía Columba. ¿Qué pasó, muñequita? Como que se perdió. No puede ser. A ver, ¿qué está pasando aquí? Mucho gusto. Yo soy Sol. Lo que quiero decir es que me gustas, que me encantas, que quiero que seas mi novio. Tan digno, tan íntegra. Mira, Maricielo, dime la verdad. Creo que quiere esa tipa contigo. Mirá, Rómulo. Alicia no es gay si te refieres a eso. ¿Tú serías capaz de hacerme la mera? ¡Basta! ¡Basta! Aléjate de mí, ¿quieres? Alicia es mi amiga. Casi mi hermana. Pero tan distinta. Si esa muchacha es media hermana suya, y eso se sabe, entonces tendrá derecho a su fortuna. Y eso no es lo que queremos. ¿Tú sabes? Porque yo no me dimosión a la reina para casarme contigo. Será porque no quiere. Estoy enamorado de ella. Y la voy a hacer mi esposa. Es una vieja que está loquita por mí. No, una vieja cualquiera. No, una vieja con billetes. Una vieja rica. Todo este trabajo para terminar de quitarle los reales a la señora Reina Montserrat, lo deberías de hacer tú. Dígame qué necesita y luego sorpréndame con su plan. Qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar. Mire, la única forma de que yo esté tranquila es que esa niña esté muerta. Yo, matarla y punto. ¡No, Dios! Usted ahora representa muchísimo para mí. No me vaya a decepcionar, por favor. Pero si lo tengo que utilizar para no caer en ruido, lo haré. El problema es que yo también necesito saber cuál es el misterio. Con el tema de que mi familia te hizo daño. Si sola es la hija de la pareja que era, ella sería la dueña de todo, absolutamente todo lo que tiene la señora Montserrat en este momento. Doña Reina, ¿usted de verdad mandó a matar a esas personas? ¿Cómo es eso que los Montserrat me hicieron algo muy feo, ah? Y quiero la verdad, señora. Pues sí, hija. A eso vine. Que la misma persona que la adopte sin padres, es también mi verdugo. Todo concuerdo. Y lo peor es que usted lo sabe. Le regalé este anillo y me lo devolvió. Y eso me tiene muy mal. Tienes que olvidarte de ella. Y yo te voy a ayudar. ¿Cómo le gustaría que las cosas fueran como antes? Como la primera vez que me caía trompada por ti. Se fija, Alejandro. Lo nuestro no pasa de un sueño. Un lindo sueño que termina en esta realidad. Si las cosas te salen bien, tú sales de aquí en algunos meses. Y al salir, tienes que casar a Reina. Antes que ella lo haga contigo. No, no. 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 ¡Espera! Buenas. Lamento informarles que esta casa es mía y por lo tanto todos se tienen que ir ahora mismo. Incluyéndolo a usted, traidor. ¿Qué le pasa? ¿Quiere ver cómo acabo con usted? Adelante. Solo tóqueme y verá cómo he cambiado. Cuando alguien le ha robado a uno todo lo que amaba, tiene que pegar. Y yo vine por usted, reina Monserrat. Entra en tu amor y mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!